Gracias, ¿qué tal? Un placer acompañarlos, listos con toda la información meteorológica. Y fíjense que continúa la nubosidad en partes del centro occidente de la República y también en la parte sur, sureste de la República Mexicana. Eso es lo más relevante que tenemos hasta el momento. Cielo soleado predomina todavía en partes del norte y noreste del país, sobre todo. Mientras le comento que en la Ciudad de México nuevamente el día de hoy, hoy nublado con lluvia y tormenta eléctrica, la máxima la esperamos en 24 grados centígrados. Las mínimas para los próximos días en 14, alcanzando 24 de máximas. Nublado variable, lluvia y tormenta eléctrica también presente para sábado, domingo y también para este próximo lunes. Mientras que en Monterrey continúa el calor, el bochorno 35 grados el día de hoy. Cielo medio nublado a soleado, se extiende así para sábado, domingo y lunes con 36 grados centígrados de temperatura máxima. 27 grados la máxima en Guadalajara, nublado variables, lluvia y tormenta eléctrica. Se extenderá para sábado, domingo y lunes con temperaturas máximas en los 27 y 28 grados centígrados. Mientras que para el área del centro de la República Mexicana continúan los chubascos, las tormentas eléctricas para Morelia, Querétaro, Tlaxcala. Lo mismo sucede en las playas del Pacífico, Colima y Siguatanejo. Las temperaturas en el centro del país, alrededor de los 25 grados, ya en las playas del Pacífico, sube hasta por encima de los 33 grados. Lo mismo sucede en Cuernavaca y Oaxaca con la posibilidad de precipitación. En Acapulco y Huatulco se mantienen los 33 grados también con algún chubasco y tormenta eléctrica aislada. Mientras que en León, 28 grados, cielo medio nublado, lluvia y tormenta eléctrica. La mínima de 17 también se va a mantener para sábado y domingo, las máximas también entre los 28 y 29. Y también se mantiene la condición de la posibilidad de la lluvia, chubascos aislados y tormentas eléctricas. Válido para Puebla con 23 la máxima esta jornada, nublado, variable y como le decía, la lluvia va a continuar. También para sábado y domingo prácticamente el fin de semana se mantiene estable. La mañana moderadamente fría en los 12 grados, alcanzando 23. Y también con cielo nublado, variable, tormentas eléctricas latentes. Válido esto para Toluca con 22 grados centígrados, nublado, variable, lluvia y tormenta eléctrica. Mínimas de 11, alcanzando 23. También con la presencia de precipitación.